Buenos días a todos los presentes en este recinto, a los honorables concejales, concejalas, medios de comunicación y por supuesto para toda la gente que nos está viendo y para los niños y niñas. Mi nombre es Angie Ramírez y vengo a hablar porque hay algo muy lamentable que sucede en nuestro país, que son las violaciones, asesinatos, secuestros, maltratos a nuestros niños colombianos. Personas desadaptadas cometen actos inhumanos, nos matan, nos violan, violan nuestros derechos, como lo recita el capítulo 1 de la Constitución Política, artículo 11, que dice que el derecho a la vida es inviolable o como lo recita el capítulo 2, artículo 44, que dice que los derechos fundamentales de los niños son la vida, el amor, no al abuso, no al secuestro, no a ninguna de esas cosas malas que nos hacen las personas tan malas en este mundo. Pero para todos los niños queremos un cambio, pero para el cambio no solo debe de actuar el gobierno y todos ellos, también deben de actuar todos ustedes y la sociedad, deben de comprometerse con los niños, deben de comprometerse con todos los niños para cuidarnos, protegernos. Somos débiles, somos vulnerables y por eso necesitamos la ayuda de todos ustedes para que nos protejan. Por eso todos los niños les hacemos un llamado al presidente de la República, a la Cámara, al gobierno, a la Corte Suprema de Justicia. ¿Hasta cuándo más muertes inocentes? ¿Hasta cuándo van a permitir que sigan violando nuestros derechos? ¿Hasta cuándo va a estar la muerte acechando a cada niño? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? Los niños pedimos con desesperación justicia, los niños nos cansamos, no queremos ni una muerte más. Pero no solo depende de que actúe el gobierno, depende también de todos ustedes. Espero que les haya quedado la lección porque los niños somos ángeles, somos ángeles de Dios. Y nosotros no venimos acá para sufrir, venimos para hacerlos felices a todos ustedes. Venimos para vivir en un mundo digno de paz y amor. Muchas gracias. Ahora sí. Música. De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. Ay, 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 canta y no quieres, porque cantando se alegran, cielito lindo.